En primer lugar, hemos presentado ya hoy una moción en el Ayuntamiento de Torravega, moción como ya se hizo en el Parlamento de Cantabria, también por el Partido Socialista y donde el alcalde de Torravega, como viene siendo costumbre, votó en contra de los intereses, en este caso de los niños y de las familias de los torravegenses, porque votó en contra de mantener el maestro en las horas de dos años para que estos niños estuvieran bien atendidos. El alcalde de Torravega está de acuerdo, por lo que manifestó en el Parlamento de Cantabria, que con una sola persona que cuide a 18 niños de dos años, se da como bueno este planteamiento. Nosotros vamos a trasladar la misma moción o parecida al Ayuntamiento de Torravega y vamos a pedir que el Gobierno de Cantabria no modifique la ley y que siga manteniéndola tal y como estaba hasta ahora, con un maestro y un técnico por cada aula. Instamos al Gobierno de Cantabria a que mantengan la cantidad económica de la partida presupuestaria del año 2012 para las horas de dos años, porque muchos nos tememos y, como viene siendo habitual, que harán nuevos recortes, igual el dinero que habían presupuestado para este curso. Al final no lo gastan en esto, sino en otra cosa. Instamos al Gobierno de Cantabria a aumentar en el próximo presupuesto regional la partida destinada a aulas de dos años en el Ayuntamiento de Torravega para poder ir aumentándolas. Y también mantener en el Ayuntamiento de Torravega todos y cada uno de los puestos de trabajo de los técnicos en la educación infantil, que dependen de nosotros en una parte de su salario, que son dos por aula y que queremos mantener a toda costa. Vamos también a recoger firmas por la ciudad, vamos a dar información para que los padres, los abuelos, todos los vecinos de la ciudad conozcan el peligro que supone este nuevo recorte, porque no deja de ser un recorte en educación pública que pretende el Partido Popular de Cantabria, y vamos a realizar un encuentro, una charla informativa de lo que eran las aulas de dos años hasta ahora y lo que el Partido Popular pretende que sea.